Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Meilin, Paola Cotto en el sector de la planeta, en la Lima, Cortés. Los niveles del agua han comenzado a descender. Una buena noticia para los pobladores de la zona. Meilin, con usted. Buenos días. Ramón, por la gracia de Dios, en estos momentos no ha llovido y ha bajado considerablemente el nivel del agua. Le voy a mostrar en estos momentos el campo donde todos los vehículos ayer quedaron totalmente tapados y no se podía ingresar a donde estamos, que es la entrada de la colonia Planeta. Todos esos vehículos estaban bajo el agua y lo que impedía que las lanchas ingresaran al sector de manera de que podían topar las lanchas y dejar varadas a las personas. Pero usted está viendo, por la gracia de Dios, está bajando el nivel del agua y las lanchas ya pueden ingresar al sector a rescatar a las personas que son centenares que aún continúan en espera de que los estatistas lleguen. Es importante que la gente esté viendo ahorita el noticiero y que mantenga la calma, ya sea a través de las redes sociales o cualquier comunicación, que mantenga la calma porque los rescatistas ya podrán entrar a sacarlos. Sobre todo tienen información de que hay niños que ya están deshidratados en el sector de la Vía Quitur. No, señora, señora, ¿usted tiene alguna información de sus familiares en la Vía Quitur? Esta es una buena noticia, ya van a poder entrar. Sí, bueno, hasta ayer yo me pude comunicar con mi mamá. Lo que supe era que estaban en la terraza de una casa. Lo que necesitamos es un llamado al gobierno, si puede, que yo sé que sí puede, que movilice los helicópteros porque ahí si alguien con un helicóptero ya hubiera rescatado principalmente a los niños, hay recién nacidos, hay embarazadas que son prioridad. Hasta ayer me decían que había unos niños que ya estaban prácticamente agonizando. Creo que eso es una impotencia en uno de familiar porque no puede hacer nada uno. Y ya todo un día, llegamos al otro día, púchica, ya es mucho, ya es mucho tiempo. ¿El nombre de su mamá? Marta Josefa Alvarado. Doña Marta Josefa, tenga calma que ya el equipo de rescatistas, y en estos momentos van la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que se va a unir al rescate de estas personas, van a abordar las lanchas. Y le quiero mostrar justamente también la entrada a la planeta. Que las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que es la única forma que se pueden enterar de que los rescatistas van hacia su lugar, que vean que hay una esperanza, Ramón, el nivel del agua bajó considerablemente. No se miraba ninguno de estos vehículos. Y por lo menos en estos momentos vamos a ver a un nivel, mi compañero, que muestre el campo, el campo, la entrada a la planeta. Ya se puede circular un poco, las personas a pie pueden salir, y se ve el nivel del agua que llega hasta la mitad de los vehículos. Eso es una esperanza, porque las lanchas van a poder ingresar y no se van a quedar paradas. El rescate se había detenido en horas de la madrugada, debido a la oscuridad y al peligro que representa la corriente, porque sí está bastante fuerte, pero se reanudó. A partir de que ya no estaba lloviendo y que ya se visibilizaban los vehículos. Vamos a movilizarnos a otro extremo, porque los rescatistas, sobre todo los voluntarios, hay que decirlo acá, los voluntarios, la población y los bomberos han estado al frente, al frente de los rescates. Los bomberos y la población. Ramón. Bien, esto es lo que está pasando en el sector de la planeta, gracias Maylin Paola. Es una muy buena noticia para los pobladores de la zona, que ayer, durante toda la madrugada, tarde y noche, vivieron zozobra, desesperación, angustia, dolor, pérdidas. Y esto que esté bajando considerablemente el agua es una muy buena noticia y le da oportunidad también a aquellas familias que de una u otra manera quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de la inundación, tengan la oportunidad de salir y buscar albergues. Y por supuesto también a los cuerpos de socorro, que les da la oportunidad de poder hacer el trabajo más expedito para rescatar y ayudar a las familias atrapadas en las aguas. Vamos a hacer más contactos con Maylin Paola, para que nos siga informando de lo que está pasando en esta zona. Repito, la noticia acá es que baja el agua considerablemente, los niveles de agua, los niveles de inundación, bajan considerablemente en el sector de la planeta, en el municipio de La Lima, en el departamento de Cortés. Y esto, repito, es una oportunidad para que muchas familias puedan tener la agilidad de salir y buscar albergues. Usted observa cómo ha dejado las inundaciones en la zona, los vehículos completamente anegados y por supuesto las viviendas afectadas, muchos damnificados y esto es lamentable. Vamos a seguir con este monitoreo. Es oportuno a la población hondureña esta mañana, que son a 5 de la mañana, 38 minutos.